Come, come Yes, sir Hey, yo me llamo dame pvete Sing down, please Hey, yo, yes, now you feel good I can dance in the studio Go, we pan, give out a no more Go, we pan, pata la pvini day Go, we pan, give out a no more Dime, give out a no more Go, we pan, give out a no more Go, we pan, pata la pvini day Go, we pan, give out a no more Dime, give out a no more Hmm, eso sí, mamá, no está en la sede Cana sede Es que sí, mamá, no está en sede Hasta amanecer Ni pedo, ni lá Ni va, y go, ven, el lá Cana we, no, 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 no Tana wale, nipa oka ni Lando na kunya Ni empela nishede Ke mi mdo, ni le, kempa gani Koshi hae Go, we pan, give out a no more Go, we pan, give out a no more Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Comipa kivarumomo, comipa patara ukinize Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Kipaka kikela ni urihimia Breke kipela para ni wonia Kifaka kile haka panatidendia Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Comipa kivarumomo, comipa patara ukinize Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Comipa kivarumomo, comipa patara ukinize Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Yes sir A la peki, a la peki mo Ani maestara KBG MBG MBG Yes in AYBB Yeah Si Kala rebe Kala rebe Diretamente in AYBB Shhh KINGLE ISTUKA Shhh KINGLE ISTUKA Comipa kivarumomo, comipa patara ukinize Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Comipa kivarumomo, comipa patara ukinize Comipa tino memoria, nimi kino natitamo Comipa kivarumomo, comipa patara ukinize Comipa patara ukinize Comipa patara ukinize Con mi parte no me muere Mimikino na ti tomo